Madre mía A ver, realmente hemos hecho toda esta parte de por aquí, ¿no? De por aquí abajo Uff, vaya locura Esto no ha terminado Sea en vano Pues nada, tomamos por culo Sería mejor dejarle solo de momento Fue de los últimos caballeros de verdad Que Regulus Ilumine su alma Que aparezca Un comandante demonio aquí Bueno, no aparecía todo Comandante Zarr ¿Qué pasa, Jartem? Tienes que ver esto Macito, bueno Hostia, cuanta peña, ¿no? Bien, bien, bien Ahora son muchos más Vamos, vamos, vamos Mira Hombre, ahora sí Ahora sí Vamos, vamos, vamos a hacer esto Dale flow a la mampanguilla Toca el himno del sol El himno del sol Ahora sí, ¿no? Se viene el batallón Pobrecito Pobrecito No tienes que preocuparte por eso Mira, esa voz Podría ser Ojo Alguien que tienes que ver ¿Vale? Si usted lo dice Maldito tonto Sí, claro, claro Interrogar Interrogar, interrogar, interrogar ¿Dónde está? Ah, bueno, preguntar ¿No es? Es lo mismo, ¿no? Preguntar y interrogar Ay, mira esto Ay, ya sé ¿Dónde es? ¿Cómo puedo utilizar la emoticona? Ah, mira Oye, ¿por qué no me ha dejado de interrogar? ¿En serio? Ay, mira Los que tengo aquí No, ¿tiene sentido esto? En serio te preguntaba Vamos, pero por cojones Preguntar Preguntar, preguntar A ver, voy a darle a otro Y ahora a este ¿Qué coño? Puede ser ¿Y si escribo Interrogar en el chat? A ver Interrogar Señala si discute Sí, lo mejor a veces Es hacer eso Escribes ahí en el chat Ya ves Ya está Es que me cae con todo Por supuesto ¿Me ha dado mil piedras? ¿De esas? No sé cuánto me ha dado Pero así os ha dado Ah, no Me ha dado cien Me ha dado cien Vale, vale Fantasma de escena Fantasma de Wey De Cyrein Y de Nineve Ay, del Valdor Hermano Hermano Un representante De cada continente Se va a liar Y Phaeton Me alegro Adiós, coño Un poco así Puedes pasarte Cuando se complete El mantenimiento Yep Ten, 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 ten Buah Pongo a desamarear Para ello Necesito un sonolito especial Llamado luz de luna Luz de luna Seguramente no se haya usado Desde el cierre del puerto Debe estar en alguna parte Cerca de Riel Lo vi Secundaria Busca la segunda luz De luna ¿Ves estos bíceps? Derrota a los demonios Dale, dale De monietes Pum Pam ¿Cuánto queda? Ah, aquí te vuelvo el 50% solo De bosti 90% Ya está Aquí tiene que estar el otro ¿No? En algún rincón No lo veo 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 Busca la tercera luz De luna Vale, misióncita Pim pam Pa'lante Pa'lante ¿Veis? Al final Lo tonto Lo tonto Y ya estamos visitando Todo Ya ves que No solo La zona está Aquí Destruiría Esto ¿No? Cuidado El beach Vale Tere 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 Pum Cada uno La verdad es que tuve Encontrar la luz Esa de luna Luz De luna Aquí está Luz De luna De mi Corazón Bueno Tengo que volver No me sigas Por favor Tú tampoco Hostia No sé Que esté bien Ahora Y Pum Pum Ya tengo Las tres Luz De luna Ah mira Pam 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 Ay que bonito Vale Esto completado Ahora Si Venga Venga Dale Vale, ahora Puerto de Peleon Vale, pues se viene De aquí se viene la lucha final Ahí está Protegeré la fuente de poder A la carga A la carga, pretorianos ¿Qué te quené? De basta Pero hay quien me ataca con esa Y mostraré el poder Del lado oscuro Cuidado Aguantando ahí Como unos pros Pim, pim Hostia Me encanta esta persona Grande Valtor What's your name? Marain Giberna Y el comandante Otro Giberna Devastie Devastie Pirin, pin, pin, pin Curre, curre, curre Hostia Este que ne Ay, mira el Danica No me acuerdo de su nombre Han venido más de uno Ya los campeones estos El uno y el dos Opa, han venido un montón Otro por aquí ¿Han venido todos? Qué huevo con los nombres ahí Otro más Qué guay Los digo todos, eh Creo que faltan un par más Ahí están Ah, güey Las nueve espadas de chanchun Las nueve espadas de chanchun Es verdad Yo soy la primera espada de chanchun Y ahí están los demás Wow, esta parte es muy chula Todas las espadas de chanchun A gozarlo Más de chanchun ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? ¿Quién falta? Dios. Tengo que matar al ratón, ¿no? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Pum! Déjalo que vea este. ¡Dios! Es verdad que se está liando, ¿no? Ahí están los comandantes estos. ¡Oh! ¡Qué guapo! De verdad, este es el... El de Rogender, tío. No me acuerdo el nombre. ¡Hostia, qué guapo! Yo la que sabía... Deberías haber venido antes. Sí, sí, sí. Si tienes tanta energía como para hablar, supongo que estás bien, Shandy. Viene Peña por ahí. Mira, todos los de Rogender. ¡Uy! Los de Phaeton. Peña de Pha... ¡Ay! Los de Shushite. ¡Hostia! El... El que la derriba falsa. Solo faltan los de Artetin. Y Luterania. Bueno, pero viene toda la Peña, ¿no? Es verdad. Eh... Vale. Escucha la historia del Sideral Shandy. Ahí. La puerta del caos. Claro, o sea, la mazmorra esa, ¿no? Buah, ese es que haya venido toda la... toda la Peña, ¿eh? Todos los Sumar. Flipa, ¿eh? Este es el tipo de guerras en las que ha luchado el maestro. Qué emocionante. Jum. ¡Ah, mira! Aquí está Sasha. Oh, qué bueno. Esto es lo que te decía, digo, tienen que medir estos también, ¿no? Y Bastian. Una bebé. Qué guay, ¿no? Me falta el Capitán Zirain. Mira. Los de... de esto. Shishire. Los de Phaeton. Pogravesta. Mira, Kaldor. Levi. Ahí está Levi. Ah, juramento, es verdad. Espérate. Juramento, juramento. Aquí está. Pum, pum, pum. Qué bueno. Cabesteros, atención. Vamos a ayudar al alcohol negro desde este punto. Mira, ahí está, hunda el mío. Todos los de estos. Los elementales. Gracias a esos idiotas que destruyeron la barrera defensiva de Berna. La puerta del caos ha comenzado a cambiar el área circundante. ¿Esta energía podría ser del comandante de la Legión de la Oscuridad? La situación es más grave de lo que pensaba. No sé. Qué desagradable. Una interioridad de erosionar sus alrededores. En la vez de destruir la acuña mantiene abrir la puerta del caos. Buah. Unificaré mis poderes con los tuyos. Gracias. Venga, dame poder. Dame todos los poderes. Dios. Muy bien. Ahora soy God. Aquí me falta Firain, eh. Me alegra verte de nuevo. Vale. En marcha. El viaje rápido. El último ya de esta zona. Y se puede venir, ¿no? Trono del caos. Buah. Tronito del caos. Aquí habrá lucha intensa, ¿no? Jajaja. Aquí habrá lucha intensa, ¿no? No, ciudad de la carrera. No, es tan suicida. No, me alegra. No, no, te voy a pedir pedir que todo is FUCK'S never in vainlo. A såntskles digan te vas. ¡Dios! Qué cojo real. ¿Que cojo realest lista. Y ahí están Los demoníacos Otro ejército enorme Buah Analiza, analiza Analiza porque se va a liar gorda Mapa Madre mía Venga Vale, Yannick Let's fog in Puto-totun 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 Puto-tun Vale, Candelilla, ¿no? Mis caballeros Una gran oscuridad Se ha apoderado de nuestra tierra Pero Cuando todo está más oscuro Eso estoy yo no entiendo lo que está diciendo El sol y la luna de Verna Nunca perderán No dejaremos de brillar Hasta que la oscuridad que ha invadido Verna sea aniquilada Caballeros solares Preparaos ¿Quiénes sois? ¿Y tú quién eres? Caballeros lunares ¡Alzad los escudos! ¡Nuestros escudos por Verna! Adelante mis caballeros Venga Adelante mis caballeros Venga Bueno, me toca combatir Aniquilad a los enemigos Voy a comentar a los jefecillos Dios, esto mola Ya que hay dos guerras y batallas Que hemos visto guapísimas Pero esta se está llevando la palma Bueno, la de Luterania, la de Phaeton Muy guapas Pero esta es locura, ¿eh? Vamos bien, vamos bien, vamos bien Dale, dale ahí Vale, ahora simplemente tengo que matar A todo el que vea, ¿no? Bip, 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 bim Bueno, tú lo tiras por aquí, ¿no? Yo la desistaría Comprobación del sistema completada Listo para lanzamiento ¡Bip, bip, 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 bim Salería Chung, chung ¿En serio? Hostia ¿Cómo será para mí, no? Ese es para mí Ahí está ¡Que voy! ¡Pum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡No, allí, Charro! ¡Pum! ¡Dios! ¡Pum! ¡Pum! ¡Que guapo! Estoy en la primera puerta del caos Ah, vale, voy para allá, voy para allá Si me dejan pasar Oh, qué pena La puerta del caos ¡Chum, chum! Madre mía Ahora, ahora, ahora Segura el camino de avance de las fuerzas aliadas Ya podemos pasar Coño Ahora Como mola, tío Dios Se está liando, cabrón Vale, bien, bien Hostia ¡Cuánto poder, ¿no? Vale Salto multioso Dios ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Va el Thor! ¡Ahora que se ha colocado la bomba! ¡Hemos que activarla! ¡Oh, venga, vamos, pedo! La piso ¡Pim! ¡A la guerra, a un mar! ¡What your name! ¡Qué bueno! ¿Qué hay que hacer? Matar a estos grandes, ¿no? Vamos para allá ¡Pum! Vale, uno menos ¿Dónde está el otro? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Solo eran números! ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante! ¡Madre el bicho! ¡Dale, Yenic! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Yenic! Hostia, pues todavía queda Parece que no Pero todavía queda un cacho Saltito por aquí Saltito por acá A ver Bueno, acerto este camino Y aquí se ve Llegará pardo, ¿no? ¡Ayudaremos! Mira Alcá, el de Phaeton ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! Última esto Portón abierto ¡A la carga! ¡Pum! 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 ¡A volar! ¡Racatatatatatatata! ¡No tengáis piedad! Vale, yo sigo por aquí ¡A matar! ¡Lucha intensa! ¡Akan! Cuidado, cuidado, cuidado Los comandantes de la legión Hostia, cuidado, eh El carnicero Así para ver Vale, has caído ¿Has caído? Yo que me alegro ¿Quién queda? Está cayendo la de Dios ¡ tunida! ¡Bua! ¡No! ¡Las diversas! ¡Vamos! ¡Lasanzas! ¡Las diversas! ¡Mira! ¡Vamos! Son ni neve, ¿no? Pudiera ayudarla. Rápido. Corre, suelta, suelta. Esto está siendo epicardo, cabrón. Corre, corre, corre. Está pegándose ahí. El Rey de la Muerta. La nube de veneno se está esparciendo. Se van a enterar los pinpollos. Pum, pum. 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 No puedo respirar. Dale, 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 dale. Mierda, me equivoco. Pum. Esto puedo ver aquí. 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 Cebollazo. Ah, te vuelves para atrás. Buuuu. ¿Pero esto qué es? No, no, no. Desde luego. No para avanzar, eh. Estoy atrapadísimo. Ojo. ¿La reina? ¿La está liando parda? Eso es lo que tiene que haber hecho ella desde el principio. Sacar todo su poder. Ya nos encargamos nosotros. Ay, el que faltaba, hombre. Digo, tiene que aparecer Zyraen por cojón. Y si no, vamos. Apare, vamos, no. No, era el último que faltaba por llegar. Bien, bien, bien. Ya estamos todos al completo. Ya estamos todos. Dios está siendo la mejor batalla de todo el juego de los Ark, eh. No, no, no. Pero vamos, sin duda. ¡Orgullosos caballeros de Luterania! ¡Alzad las espadas de honor y aniquilad al enemigo! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Por Luterania! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Yo soy el campeón! ¡Avanza, avanza, 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 avanza! ¡Qué puta fumada! ¡TINE! Uh, cuidado los campeones, ¿eh? Oye, esos peñacos no me gustan, ¿eh? Uff, ya está, está, tío ¿Qué cojones? ¿Qué es esto, tío? Vamos, su castillo, ¿no? No lo sé Habrá que entrar ahí, ¿no? Ahí está su trono Madre mía, están todas Cuidado Preparaos para el impacto Madre mía Comencemos con la gran obra ¿Viste cuando termina, Karun? Milla puta fumada Vamos a cenar, haz algo por Dios Que eres poderosa Este es el poder del comandante De la legión de la oscuridad El daño a nuestros aliados es crítico Pues sí Destruir la cuña del caos Pues... Destruir una mierda, perdón Necesito todo vuestro poder Bueno, ahí está Vamos, güey Vamos, güey Está súper poderosa Renshaza Dios, qué guapo Loool La destrucción es inevitable Joder Ya podría aparecer a Armel, tío Y hacer algo Por la vida Empecemos de una vez Jum Ve a lo alto de la torre Vale Toma Voy, voy Corre, corre, corre Qué guapo Está haciendo todo Menudo fumadón Mira, mira El Shandy Ojo Grande Hostia Lo hemos olviado Estoy bien No pasa nada Qué poco me gusta ese, cabrón Cuidado que va Shandy Shandy es como Yoda Un gran maestro Bueno, pues si viene la subida del terror ¿No? Ve a la cabena gigante Conectada por la torre De los demonios No pares Sigue, sigue Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Oh, por Dios Lucha con Carmen Que bloquea la carretera No me jodas Con la espada Ok Vale, me quita el escudo Empezamos bien Vale, me voy a forzar Lo estoy haciendo Me estoy forzando Dios Está aguantando el bicho Vale, no sé qué podría estar haciendo Pero yo aprovecho y hago así Se ha movido en el último puto momento Parece que lucha muy lento, ¿no? No sé Está ahí quieto Haciendo cosas, pero Vale, se ha quedado aquí medio Al helado Mierda, mierda, mierda No puedo hacer nada más No está Espada Vamos a escalarme en el último puto 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 Ah, se ha movido Mierda Ahora está todo el rato desapareciendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, ya, por Dios Duelve final Te lo comes Es suficiente por hoy No me mires así Mi plan Es un poco distinto del de los comandantes Pero Eso ya lo sé Te sugiero que te des prisa Es Para mí el peor, ¿eh? No sé qué tendrán Su mente, pero vamos El caramén este Cuidado Y hacerse con el control de todo De alguna manera Y quizá quiere el poder De todos los demonios Debe tratar de saber Y armé ¿De dónde andará? Estaría bien que apareciese y ayudase Y el otro ahí sentado en el trono Me alegra que lo hayas conseguido, chaval F5, ¿para qué? Estoy en la primera cuña del caos Ah ¿Esto? Vale, 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 vale Hecho Vale Vale, otra menos ¡Ey, ey, ey! ¿Cojunes? Dios, es que es poderosa la cabrona, ¿eh? Fíjate en la caer ya en un puto momento Ah, no, que esto no es Es esto de aquí ¿Se me rompe? Vale, ahora sí Ahora este Vale Vale Perfecto Suf, 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 cuidao, cuidao La madre que la parió Pues ya lo estoy haciendo De verdad que lo estoy haciendo Bien Algo más tiene que pasar Vale ¿No? Que fodón esto No dice ni pío, ¿eh? Ahí está Bien Estaba claro que algo más pasaba Eh ¿Qué está haciendo? ¿Qué se está abriendo? Muchas puertas del caos por tu sitio ¿Qué se está abriendo? Lo he visto todo La profecía de Skeptrum He visto como Arcetín caía ante la oscuridad Hostia ¿Veis? Está viendo un portazo del caos por todos los continentes Los mococos Los mococos Madre de Dios A la mierda A la mierda Todas estas puertas del caos ¿Pero cómo? Hostia Estamos listos para fusionarnos Ahora El caos Consumirá la luz Se van Esto tiene malísima pinta Supongo que la historia Ahora terminará aquí ¿No? Para dejarte con la entrega Para una futura actualización Guapísimo, ¿eh? De verdad Esto ha sido un puto fumadón Exagerado En este momento La historia está jodida Muy jodida Toda Arquesia está en peligro Toda Arquesia Claro Madre mía Vaya puto fumadón Lo llevamos, claro Yo no sé por dónde Hay de los tiros Ahora la historia Pero vamos Tienen que conseguir Un ejército de la polla Por todo el mundo En la cadena de Petrania Han aparecido por toda Arquesia El mundo será consumido ¿Vale? Los demonios Se volverán más poderosos Lo voy a tener La promoción De las fuerzas aliadas ¿Vale? Me parece bien La guerra de la cadena Entonces En fin Tenemos que tener Lucha contra los demonios ¿Vale? Ven a apoyar La fuerza aliada De Arquesia Perfecto Ya ves Es el momento Lo acepto Como amiga Volveré a Luterania Nosotros también nos prepararemos ¿Cómo está la historia, chaval? Me has pillado con la guardia baja Dijo que el caos Concibirá la luz Después de ver La resurrección Del archidemonio Cáceros Pero más Estaremos En desventaja La verdad El arca Claro Pero todavía nos falta Un Una, ¿no? Una arca De todas las que De las siete que eran Porque faltaba una, ¿no? Ahora nos dice Beatrice Sí, tú siempre Estás esperando aquí ¿Qué sabes de la última arca? ¿Ves? La última arca Con una oscuridad inmensa La luz de la creación Que está dormida Al final Del paraíso El lugar que no se puede Es un paraíso Donde tú dormes Sin hacer ruido Es el momento De que la puerta Se abra Cuando llegue la hora El arca Te guiará a tu destino Vale Ahí se vendrá La siguiente parte De la historia, ¿no? El arca final Madre mía Así es El arca Te guiará A tu destino Incluso Si no es el futuro ¿Qué esperas? Vamos Vamos a sufrir Como cabrones, ¿no? Vale Habla con La querida Reina Sí De la verdad De desagresión Algo se está cada vez peor Encontraré la última arca Vale Entenderemos a los demonios Vamos a entrar a los demonios Gracias por proteger Verna La próxima vez Nunca estará sola No, no Eso espero Completado, ¿no? Entonces Esto ¿Y el Kadan, tío? ¿Dónde está? Por haber Fratan aquí Peña Que vaya A Aquí Vale Hay cositas Todavía O sea que Vamos allá Pi, 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 pi Pi Claro Yo supongo Que irán pasando Más cositas Hasta conseguir el arca Final Y claro Le tendrán que dar emoción ¿No? A la historia Mucha, mucha emoción Así que entiendo Que ahora La cosa se ponga chunga ¿Vale? Entra ¿Entra? Ah no, ya arreglame ello Sí, todo está abierto Vale Escúchame Te escucho Vale Me ha empezado a afectar la luteránea Ahora de esperar ¿Vale? Esta información Nos la ha traído La avanzadilla Vale Han empezado a aparecer Demonios en la zona este Tras perder el contacto Con el equipo de reconocimiento Debo decir Que el equipo de reconocimiento Vale El equipo perviviente Dijo que había visto al demonio En las llanuras hostiles Fue el mismo contra el que luchamos juntos El comandante de las bestias demoníacas La verdad es que falta el pepo clown aquel Que se estaba recuperando Bueno, también está recibiendo todos los demonios Por lo que vea Están todos los continentes igual Sin más Vale A ver Parece que el comandante de la alción de la avaricia Lo utilizaba para absorber su energía Vale Este es el cálculo Seidón Ese es el puñetero pepo clown La cena También está buscando las puertas del caos El poder de Elzowin se debilita Y la erupción mágica empeora No, hay que ir a por el arca Fuerzas aliadas de Arkesia Han abierto puertas del caos por todo el mundo Y los comandantes se han mostrado Está a punto de comenzar una guerra aún mayor La invasión del caos Ahora sí Aventurera de Berna Del sur Gente completada La historia al completillo Vaya puta locura esta parte Sin duda ha sido Hasta ahora de lo mejor Me ha encantado muchísimo Y ya está Bueno, hay una misión de estas De Estas moradas Ah, de la Neria Bienvenida A ver A ver Lo voy a aceptar Sí Un cuervo Date prisa Ah Este es el El Kadan seguramente ¿No? O no sé O es lo que yo piense Busca al cuervo del sonido inquietante Buah, ¿y ahora dónde coño está? A ver Yo creo que Lo del cuervo era Kadan ¿Puede ser? Porque fíjate Hay un montón de misiones De estas moradas Que habrá mucha huella Pero bueno Bueno, la gente Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Ya realmente Hemos hecho la historia de Mendeal Sur Aunque haya estas cositas de aquí Porque ya se me está haciendo largo Y No puedo seguir más Así que bueno Pero me si os ha gustado muchísimo Esto ya sabéis Que queda resubido a YouTube Muy va para la historia de Mendeal Sur Solamente que más adelante Se vengan más movidas Y Y a ver Mirando así el mapa Te veis muchas Mira esto de aquí Remeria Esto seguramente sea otra parte De la historia No tiene que ver el sur Aquí tiene que haber movidas Esto no realmente No lo hemos visto Ni conocido Mira aquí también Curzan Por poner Pueden hacer aquí Muchas movidas Toda la parte Aquí chinchas Por explotar En Losar Pueden hacer muchas cosas Para que la historia siga Y se ha complicado Lo de la Arca Y pasen mil cosas Así que nada gente Espero que hayas disfrutado mucho De la historia de Mendeal Sur Nada más Nos vemos en la siguiente Y seguiremos dándole Cañita a Losar Gracias a todos Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!